Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal y hoy es mi primera vez que hago este tipo de vídeos y hoy estamos en un juego de terror que se llama Granny, vamos a empezar a jugar así que nada, vamos a ver que tal sale el vídeo, yo espero que salga bien y el juego consiste en escapar de la casa nada más, así que nada hay varios escapes, luego si pierdes los 5 días pues hay un final malo donde los ancianos te matan y bueno, un final malo sería este, la garra de pinchos, bueno no garra de pinchos, es como el armario de pinchos este sería un final bueno, bueno un final que, si también, de un escape de la barca que te escaparías de la casa, esta de la puerta, veis aquí está el grampa así que, bueno no me voy a entretener más, voy a empezar a buscar objetos que si no me ha matado ay dios mio day 2 día 2 me voy a revisar aquí vale, este es el manual del helicóptero hay que pensar el abuelo este voy a revisar a ver si me matan los 5 días lo voy a dejar el vídeo por aquí a ver ay dios mio que complicado esto que me abre uff vale, se van vale este sería el piso arriba luego hay otro que es donde está el helicóptero a ver tiramos eso para abajo no hay nada tío joder si que me está costando al final se me va a hacer largo el vídeo vaya por dios ay dios mio que complicado es nada, no hay nada por aquí vale, la gasolina me sirve para el helicóptero voy a ir arruñando las piezas y demás por aquí todo lo que voy poniendo en la cama es todo lo que necesito para escapar obviamente si no lo que necesito para escapar Vale Hay que buscar la La carne Para el niño Vale, aquí está Gran pasta aquí arriba Ojo, pues Claro, es que está el pasadizo ese Y si lo abro Pues no se puede volver a cerrar O sea, puedes cerrar la puerta Pero que hay como un palo de madera Que hace que la puerta No se abra Entonces eso, si lo quitas No se vuelve a poner No me sirve la palo aquí, pero la voy a coger Ojo, que pe... Ay, madre mía Es que me da muy espacio No sé por qué Vale, ya estamos de vuelta Se me ha puesto un anuncio Que lo habréis visto un pelín Pero bueno Ay, Dios Cuánto me está costando Hacer esto Voy a mandarles aquí abajo Porque es que si no Madre mía Madre mía Voy a subir el volumen A tope Venga, hasta luego Es que lo he visto en todos lados Y no encuentro nada Ah, espérale Ya me... Joder ¿Dónde habré dejado ahora el arma? Madre mía Madre mía Ahora me voy a tirar aquí Vale, ya estamos de vuelta El arma No he encontrado el arma Pero he podido abrir una puerta Que es como una zona de... De cámaras Esa puerta de ahí Esa que está como... No sé si está abierta Creo que... Mira, esto es muy complicado Es que claro Se me mueve muy mal Entonces... Bueno, día 4 Al menos si estoy grabando algo Llevo 7 minutos Día 4 Uff Madre mía Tengo que ir poniendo El... Bueno, partes del puzzle Vamos arriba Vamos arriba Porque aquí no hay nada Pero lo abro por si acaso Aquí no hay nada Bueno Bueno, esto Vale Vale La Bruins Vale Eso también Me sirve para el helicóptero Ahora hay que ir al sótano O sea, 9 minutos ya Esto se está haciendo súper largo Bueno, lo abro por si acaso Bueno, lo abro por si acaso Vale Lo abro por si acaso Vale Bueno, lo abro por si acaso No, lo abro por si acaso Joder Vale, ya estamos de vuelta otra vez Ojo mal Ojo, que pesado, tío Tenemos los horicates No creo que saque el final Pero bueno A ver Es que ya 10 minutos Tengo que ir dejando esto ya por aquí, eh Chicos No sé si se cae el final Es que Si no se va a hacer muy largo Voy a hacer una cosa Saco el final malo A ver que final sale Que me maten Porque es que Aún me queda un montón de cosas por hacer No Y llevo 11 minutos O sea, es que es muchísimo Vale Vale, chicos Día 5 Bueno, porque Se me salen ahí los anuncios de repente Y no me da tiempo a parar el vídeo Voy a dejar que me maten Porque me queda un montón de cosas Esto va un poco mal Como que va más lento No sé por qué O sea, no voy a grabar más Porque llevamos mucho tiempo ya Y si no Bueno, voy a ver al final Que sale Así que nada Vale, sale el del pulpo Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Por lo menos Porque haya sido muy largo Así que nada Siguré trayendo algún otro juego Si veo que este vídeo Es muy apoyado Dale like Y suscribiros Adiós 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 Adiós